El cristal que se mete aquí es un cristal templado para que esta grieta quede, bueno no es una grieta, es algo natural del corte del árbol, para que quede ahí esa parte, la superficie tapada y puedan haber cubiertos, centros de mesa, lo que sea necesario que se ponga arriba. Todas las grietas se rellenan con resina, normalmente usamos resina negra que es la que le da la tonalidad parota, si desean en otro color nada más me lo especifican, puede ser café, a algunas personas les gustan últimamente colores brillosos, fosforilocos, que brillen con la luz en la noche, no sé, ya es cuestión de afinar detalles. Pero esta pieza está ideal porque tiene los 4 metros, son 7x4 28, 2 metros 80, 3 metros para que le metas, perdón, 7x5 30, en 30, en 3 metros caben perfectamente las 5 sillas y 2 en los cabezales, pero para que tenga buen espacio. Me dice si esta es apta, es una buena propuesta para la mesa de restaurante mexicano, de hecho aquí le puse R mexicano.